Oye TV Oye TV 841-2877 Trabajadores del volante de la ciudad hicieron un llamado a la Dirección General de Tránsito Público para actualizar las tarifas de taxi y es que aseguran que estas no se han modificado desde hace 10 años a pesar de que uno de los insumos que utilizan como la gasolina sube y sube en un sondeo realizado por Oye Veracruz coincidieron en que el tabulador con el que cuentan ya es obsoleto pues ya nadie lo respeta por lo que lo justo es que se analicen los costos y se busque un beneficio para ellos sin perjudicar a los usuarios dijeron que lo razonable es que la tarifa mínima ya no fuera de 13 pesos porque ya nadie la maneja así ni de 15 sino de 20 Ya ve que lo de la gasolina se ha incrementado demasiado y mes con mes ha estado subiendo claro que pues realmente si sería justo Uy desde el... tienen como 10 años aproximadamente Pues si estaría mejor que se subiera la tarifa de 20 pesos la mínima porque de veras ya la gasolina ya subió mucho y la verdad no nos da a nosotros ya también ya es justo también ya tiene más de cuatro años de que no se aumentan las tarifas estaría bien estaría bien que se hiciera eso porque la verdad hace mucha falta de eso vivimos de eso mantenemos a la familia y todo y pues el patrón pide la lana también su cuenta pues en todo el día necesitamos chambear todo el día para ganarnos 200 pesos todo el día todo el día pues en parte si estaría bien que nos autorizaran un poquito más ¿no? y también pues también nosotros tenemos que pensarle porque también el trabajo es... está duro ¿no? y también el pasaje pues el usuario también tiene... tiene razón a veces en repelarnos ¿no? es decir, no sabes qué no es por ahí desafortunadamente pues nos hace falta ¿sí? y ojalá y sí nos echaran la mano tantito por ahí aunque sí también debemos reconocer que hay muchos compañeros que a veces sí exageran ¿no? hay compañeros ¿no? que sí a veces exageran como hay clientes también que también nos dicen oye una carrera de 25 pesos te la quieren pagar de 20 y dices no pues ya no ya no da ¿no? sin embargo estas opiniones no son muy bien vistas por los usuarios quienes aseguran que hay muchos abusos por parte de los taxistas pues dependiendo ¿no? hay personas que se exceden hay personas que hacen menos yo digo que dependiendo al tráfico y lo que piensen ya no sé bien cuál es la mínima qué distancia cubre la mínima si implica nada más subirse y bajarse pero pues igual y sí ¿no? la gasolina sube pues un poco vaya regularmente digo de 13 que es la mínima 20 es un gran salto podría ser un 15, 16 poco a poco ¿no? como va subiendo la gasolina va subiendo el precio bueno pienso que sí a veces se exceden muchos simplemente por un tramito más quieren subir su cuota más de lo que deberían además de que tienen este un límite o un cierto tope hasta lo que pueden cobrar pero por ya negocios propios quieren aumentarlo la verdad no ya pues la verdad a mí nunca me han cobrado 15 lo mismo que me han cobrado son 20 pesos si es un tramito del centro aquí pues a veces sí porque la gasolina es lo malo que la gasolina está subiendo y cuando sube la gasolina sube todo por eso muchos se cobran pero no hay unos que te cobran hasta 40 pesos y si te pones si te opones como que te quieren este o sea hacer algo pero este la tarifa de ellos por ejemplo esa según el lugar del lugar a un lugar porque también cuando es muy cerca pues no te pueden cobrar 35 o 40 pesos ellos están conscientes informó para Oye TV del Metzel Miranda Oye TV Oye TV 841 2877 ¡Gracias!